Buenos días, hoy vamos a trabajar la percepción, ya sabéis que es súper importante para sobre todo lo que hacemos carreras por montaña de trail trabajar muy bien lo que es la percepción del tobillo y de la rodilla os voy a enseñar un par de entramientos muy básicos en el que es un cojín de estabilidad, que es un cojín que vale 2 o 3 euros, lo puede tener cualquiera y bueno, el primer punto sería apoyar un pie ahí y simplemente mantenerse, aguantar 20 o 30 segunditos este sería el primero, apoyándose con las manos y como veis va trabajando para evitar torceduras y lesionarnos este sería el primer ejercicio, tenemos con un pie y lo cambiaremos al otro, aquí eso es ahí, importante hacerlo sin zapatillas, ahí, como veis mirad como se mueve yo también lo tengo muy hinchado para poder trabajarlo un poquito más luego, segundo ejercicio sería con las dos a la vez eso sería aquí, ahí, y mantenerse y en este mismo segundo ejercicio sería intentar, ahí, bajar un poquito en sentadilla ahí, bajar un poquito en sentadilla ahí, eh, perfecto luego, el tercer ejercicio que tendríamos es con el tobillo puesto, levantar la rodilla, ahí, uno dos tres cuatro cinco y ahora cambiaríamos y ahora cambiaríamos y trabajaríamos la otra rodilla uno dos tres vale, siguiente ejercicio ya vamos por el cuarto ejercicio, eh sería en la misma posición cruzar detrás aquí uno dos tres cuatro eso es y cambiaríamos de pie como veis hay siempre un pie que cuesta más que otro eh dos tres eso es siguiente ejercicio quinto ejercicio que yo propongo este es vamos hacia adelante y hacia atrás y adelante y hacia atrás que delante y hacia atrás que delante eso es y cambiamos de pie como veis también también como un poco como un juego, ¿no? a ver cuánto a cuánto delante y hacia atrás delante y hacia atrás siguiente ejercicio que yo propongo apoyamos pie a la derecha eh aquí sí que lo podemos apoyar y hacemos hacia abajo hacia atrás derecha izquierda hacia adelante hacia atrás hacia atrás derecha izquierda aquí ya se me ha acabado no es tan fácil como parece ¿eh? hacia adelante hacia atrás izquierda derecha hacia adelante hacia atrás izquierda derecha vale y otro ejercicio que yo recomiendo es lo ponemos aquí con las dos eso es aquí con las dos y lo que buscamos es tocarnos ahí uno ahora al otro lado dos ahí tres con el dedo no mantener ahí la espalda recta ahí cinco seis eso es son todos ejercicios que nos vienen genial para el tema de trail running eh running son todos ejercicios que nos vienen realmente muy muy bien eh este ejercicio verdad que no hay que obsesionarse pero este eh ligado al típico de coger una toalla ya sabéis cual os digo ¿no? el de con un pie os lo voy a enseñar aquí con un pie tiramos la toalla al suelo ¿eh? y intentamos cogerla con los dedos del pie ¿eh? aquí ahí y se vuelve a hacer vamos a tirar y la tenemos que intentar coger con los dedos del pie y así estamos fortalecidos de la parte para evitar facialata esa facialata ¿verdad? fácil implantar y todo esto ¿eh? con la derecha y luego con la izquierda ¿eh? aquí y ahí pero aquí yo tengo cartetines ya lo he hecho sin cartetines mejor pero bueno ahí lo tenemos ¿eh? y con la izquierda ahí mi trabajo es muy muy bueno ahí ahí estos trabajos que habéis visto de percepción se pueden hacer también sin tener uno de estabilidad ¿por qué lo digo? pues a muchos me dicen bueno yo no lo tengo ¿cómo lo hago? bueno pues es muy sencillo yo me pongo aquí ¿eh? y sencillamente hacemos lo mismo para adelante para atrás derecha para otra izquierda adelante atrás derecha izquierda evidentemente es mucho más sencillo aquí y después de haberlo hecho ahí adelante atrás izquierda atrás adelante izquierda atrás ¿eh? son ejercicios que van realmente muy bien y como os digo esto va muy muy bien vale 3 euros quiero decir eso va muy bien y ahora que por ejemplo estamos en cuarentena pues es un ejercicio específico para nosotros ¿por qué? porque ahora mismo es cuando hay que poner yo ahora mismo me estoy dando me estoy en pretemporada entonces hay que mimarse hacer entrenamiento específico de fuerza para luego cuando podamos disfrutar de la montaña en competición o sin competición podamos evitar lesiones así que nada espero que os haya gustado el vídeo un saludo y si tenéis preguntas me las haces abajo en las redes sociales así que dale a like y hasta luego ¡Gracias!